Hola, buenos días. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Reacciones ácido base 7 del año 2019. Selectividad química de Andalucía. Examen reserva A. Opción A. Ejercicio 5. Ya sabéis, los ejercicios 5 y 6 valen dos puntos. Un punto por apartado. Lo leemos. Una disolución acuosa 0,3 molar de ácido hipocloroso tiene un pH igual a 3,98. Calcule A. La concentración molar de el ión hipoclorito en disolución y el grado de disociación del ácido. B. El valor de la constante K sub A del ácido hipocloroso y el valor de la constante K sub B de su base conjugada. Bueno, si nos da el pH, que es 3,98, es para calcular la concentración de iones hidróneos. Es decir, a partir de aquí lo podemos calcular directamente. Recordad que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidróneos. Por lo tanto, despejamos la concentración de iones hidróneos que sería igual a 10 elevado a menos 3,98. O lo que es lo mismo. Al inverso de menos logaritmo de 3,98. Bueno, pues hacemos los cálculos y obtenemos un valor de la concentración de iones hidróneos de 1,047 por 10 elevado a menos 4 molar. En todos estos problemas siempre hay que poner el equilibrio del ácido cuando reacciona con el agua. Recordad que una sustancia es ácida porque cede un protón, este hidrógeno positivo, se lo cede al agua. Y el agua se transforma en el ión hidróneo. Y el ácido se transforma en el anión correspondiente. Ha perdido un hidrógeno positivo y por lo tanto se convierte en un anión negativo. Siempre en el equilibrio, aquí tenemos del ácido c por 1 menos alfa, del anión c por alfa y del ión hidróneo c por alfa. C es la concentración inicial del ácido y alfa el grado de disociación. Bueno, pues si sabemos la concentración de iones hidróneos, sabemos que c por alfa será igual a 1,047 por 10 elevado a menos 4. Y como sabemos que c, la concentración inicial, le voy a dar aquí, es 0,3, sustituimos, despejamos, calculamos y obtenemos alfa igual a 3,49 por 10 elevado a menos 4. Recordad que alfa es el grado de disociación y este siempre se encuentra entre 0 y 1. Como es un ácido débil, alfa será un valor bastante pequeño. ¿Cuál es la concentración del ión hipoclorito? Bueno, pues igual que la concentración del ión hidróneo, el mismo número de moli habrá de esta sustancia que de esta de aquí. Por una que aparece de ión hidróneo, aparece una del ión hipoclorito y por lo tanto su concentración es la misma, 1,047 por 10 elevado a menos 4. Vamos a calcular ahora K sub A y K sub B. Bueno, K sub A es la constante de este equilibrio. Productos, concentración de productos, dividido por concentración de reactivos. El agua no se incluye, puesto que se considera que su concentración permanece constante. No estaría aquí, sino que está ya incluida aquí. Bueno, pues sería concentración de hipoclorito, concentración de hidróneo, concentración de ácido hipocloroso. C alfa, C alfa, C1 menos alfa. C y C se van y me queda C alfa cuadrado partido 1 menos alfa. Lo conocemos todo. Y por lo tanto podemos hacer los cálculos y calcular K sub A 3,66 por 10 elevado a menos 8. Algunas veces me dan K sub A y me preguntan alfa Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Despreciar esta alfa Porque fijaros que este número, 3,49 por 10 elevado a menos 4 Es mucho más pequeño que el 1 Lo que pasa es que si aquí lo tenemos, ¿para qué la vamos a despreciar? Lo restamos y punto Pero ya digo que cuando la incógnita es alfa Podemos despreciar de aquí esta alfa Y calcular esta alfa que estaría aquí Esta de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada Da un valor de 3,66 por 10 elevado a menos 8 Un valor pequeño puesto que el ácido es débil Y ahora, tenedme en cuenta que K sub A por K sub B Es igual a 10 elevado a menos 14 Despejamos K sub B Calculamos y este es un valor de 2,73 por 10 elevado a menos 7 Y listo el problema Pues nada, creo que ya estamos acabando No sé si había 8, 9 o 10 o una cosa así Poco, poco quedan ya de ácido base Y cuando acabemos empezaremos con las reacciones redox Bueno, pues nada, hasta luego Lucas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!